Ella debe ser, en todo caso, la que más debe insistir, porque esto se sepa. Si ha sido Schocklender que sea castigado, dije Bonafini, me parece un cambio de posición saludable para todos. Carlos Cuerdas, ¿cómo le va? Muy bien. Lo he visto por televisión y los diarios, ha tenido una repercusión fantástica el libro. Sí, ha tenido buena repercusión. Pero le quiero advertir que esto es una simple aparición en los medios marquetinera, digamos. No, no, no lo digo porque usted apareja, no. Si no sabe manejarse. Si no porque quiero promoverlo... Usted sabe manejarse. Antes aparecía mucho en los medios cuando era ministro. Pero hace 10 años que yo decidí no aparecer. Pero usted inventó un método. Total. Le voy a contar una anécdota. El día que dejamos la Casa de Gobierno en manos del doctor de la Rúa, al día siguiente, bueno, ese día me despidieron con mariachis, bailarinas y qué sé yo, ahí lo desecusé en la puerta de mi casa mientras mi mujer vigilaba desde un balcón. Pero al día siguiente volvieron los mobileros a la puerta de mi casa. ¿Y no había con quién hablar? Ah, ¿para qué hablar? ¿Ustedes, claro? Sí, y le dije no. Yo, como artista, he terminado. Le dijo. No, artista no. Usted era un formidable hacedor de agenda diaria. Al gobierno le resultó muy útil y a mí me gustaba y me divertía. Le digo sinceramente. Nunca he tenido una buena relación con el periodismo en general. Bueno, hay que decirle a televidentes que obviamente lo saben, otros que no, que todas las mañanas de la semana y también algún fin de semana, cuando salía hablaba con los mobileros que había y contestaba todo. Exactamente. O sea que después se acababan especulaciones, versiones, o había otras especulaciones, otras versiones, otras conjeturas. No, yo no hablaba más durante el día. No, no, usted no hablaba más durante el día. Además, nosotros teníamos la conducta de hablar con todos, es decir, nunca excluíamos a nadie de ningún lado, de las conferencias de prensa, etc. Y creo que es interesante decirle que, bajo tres premisas básicas, que de alguna manera, cuando yo conocía a un periodista, le transmitía. Digo, con estas tres condiciones lo vamos a llevar muy bien. En primer lugar, yo no te voy a mentir. En segundo, no voy a dar mercadería podrida, como dicen en su urgencia. ¿Se conocía, no quería decir algo o no hablaba? Cuando yo no puedo decir algo... Eso lo sé yo, lo sufrí yo eso. Cuando yo no puedo decir algo, no hablo. En tercer lugar, nunca te voy a pedir que me nombres. Si vos me nombras, es cuestión de tu noticia y si haces a tu noticia. Y en cuarto lugar, que son las dos últimas, son prácticamente una sola con dos caras, nunca te voy a pedir que hables mal de nadie, ni te voy a dar material para perjudicar a nadie. Y le digo que esto me dio un extraordinario resultado. Y teníamos una relación de un gran respeto. Y realmente al gobierno le sirvió. Sí, seguramente le sirvió. ¿Usted fue el primer impulsor de la reforma del 24? Empezó con reuniones de A1, de A2, se veía con todo el mundo. Y empezó usted hablando de la reforma de la Constitución. ¿Sabe cuándo? Nosotros hicimos el primer acto oficial en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, anunciando nuestra voluntad de reformar la Constitución. ¿Cuándo? Sentados en el escritorio del Salón Blanco, Dualde, yo, Menem, Bausá, Fapiano, creo que nadie más, en diciembre de 1989. Claro que en ese momento nadie nos prestó atención demasiado. No, pero usted trabaja. Y nosotros trabajamos siempre en ese sentido. Digo, uno puede develar alguna intimidad, no había almuerzos que usted era secretario de la Secretaría de Técnico todavía, ¿no? Que Coras brindaba para dos o tres personas en Casa de Gobierno, donde él explicaba lo que pensaba sobre cómo era la reforma de la Constitución, que bueno, finalmente se hizo, ¿no? Finalmente se hizo. Bueno, nosotros avanzamos bastante en la reforma. Quiero decirle, es un hecho inédito, que deben rescatar todos los partidos políticos. Porque la Constitución de 1994 es la primera Constitución en la historia argentina que se sanciona por el consenso mayoritario de los dos grandes partidos argentinos. El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Ahora, perdóname, una sola cosa. Hasta ese momento, todas las constituciones de la República habían sido dictadas por los vencedores de determinadas circunstancias. En 1853 por los vencedores de Caseros. En 1860 por la provincia de Buenos Aires, que vence en pavón a la Confederación Argentina. En 1949 el peronismo impone la Constitución. Y en 1957 son los militares golpistas de la República. Ahora, Carlos, usted dice esto, lo lleva como un valor este acuerdo bipartidario. Sin embargo, lo que dio en calificarse el Pacto de Olivo ha sido muy castigado después por algunos sectores políticos de la Argentina. Mire, yo quiero rendir homenaje al pragmatismo, a la inteligencia estratégica del doctor Raúl Alfonsín, el grande, digamos, ¿no es cierto? No el Ricardo. El Ricardo, el grande, que con grandes costos políticos, personales y políticos, permitió que la República cediera una Constitución extraordinaria, extraordinaria. Por supuesto, todo es perfectible, pero esa fue la mejor Constitución. Ahora, ¿qué es la actitud de Alfonsín? Fue porque tenía temor de que Menem avanzara con plebiscito, sacudiera las instituciones de la Argentina. No había nada que sacudir, porque cuando la reforma, perdón, todos dicen que muchos decían, no, lo hace solo por la reelección, lo demás no le interesa. No, suponga que sea así, pero la Constitución está ahí, es la mejor Constitución que nos pudimos dar. Ahora, ¿que Alfonsín tuviera miedo? Mire, eso es absurdo, por una razón muy simple. Cuando Menem intenta la segunda reelección, en 1999, era un disparate, pero era inviable, era política y jurídicamente inviable. Y así fue. Y así fue. Así que esto de que Menem podía maltratar las instituciones, ¿con qué? Hoy leí un título, un reportaje que le hicieron en un diario, que decía que el menemismo, el kirchnerismo, tenía la misma genética o algo así. No, no, yo lo que dije es que, me preguntaron, ¿en qué se parece Menem y algo así? No recuerdo. ¿En qué se parece Menem y Néstor Kirchner? Y yo le contesté que en la construcción del poder, el peronismo tiene una genética parecida. Formidables constructores de poder, todos. En su historia, la genética peronista es así. Y una de las cosas que yo, lo digo ahora porque además lo dije en su momento, le objeté al presidente Menem, que para mí es uno de los grandes presidentes argentinos, y así seguramente va a ser reconocido, quizás, 50 años más tarde de su gobierno, cuando fue Frondizi, de alguna manera, que ahora... Ahora está bastante denostado. Ahora está bastante denostado. Frondizi en su momento también estuvo muy denostado, pero muy denostado, hasta sus propios correligionarios no lo sostuvieron. Y bueno, el tiempo y la muerte también genera expectativas positivas. Pero Kirchner y Menem, formidables constructores de poder. Pero Kirchner, algo que yo digo que Menem comete un error formidable, no solo a presentarse, bueno, eso es discutible, en el 2003, cuando no había ninguna posibilidad de ganar una elección en ese momento, porque todas las encuestas te daban un techo de 25 puntos, y el 65% de la gente decía que de ninguna manera lo iba a votar. Así que, ¿cómo podés ganar una elección de segunda vuelta? Era un absurdo. Yo se lo dije al presidente eso. Y luego comete un segundo error gravísimo, que es no ir a la segunda vuelta. Fue terrible. Se podía haber quedado con un porcentaje de votos. Pero no solo eso, era un daño a las instituciones del país. ¿Por qué? Porque dejaba un presidente de 22 puntos, a lo mejor en cualquier lugar del mundo, no hubiese sido importante, pero en un país como el nuestro, que venía de una crisis casi anárquica, con varios presidentes y todo lo que todos conocemos, dejar un presidente de 22 puntos era arriesgar que el país volviera a esa situación. Y lo que yo tengo que reconocer, Ernesto Kirchner, aparte de las muchas cosas que critico, es haber sabido reconstruir rápidamente el poder presidencial. Bueno, esa fue su meta apenas ingresó a la gente de gobierno. Me parece que fue correcto. ¿Tener poder? Fue correcto. ¿No? Fue correcto. ¿Cristina Fernández de Kirchner construye poder? Mire, yo prefiero no hablar de la actualidad, porque yo sería como un paracaidista rumano. No, usted se no se lo ha dado de la política. Hace 10 años que estoy... Yo creo que sí construye poder. Lo digo honestamente. Y creo que está construyendo un poder diferente al de Kirchner también. Ella hereda poder, si me permite la expresión. Ella hereda poder, mantiene el poder. Hace, digamos, mantenimiento respecto del poder que recibió y probablemente lo acreciente. Eso vamos a verlo, cómo se desarrollaron los próximos episodios electorales en el país. Ahora, es notable, ¿no? Digo, como hay, bueno, sectores o vertientes del peronismo que están en el poder, estuvieron en el poder. Y para los que están en el poder ahora, Meren ha sido la cara nefasta del neoliberalismo en la Argentina. Lo que pasa es que a veces no se... Primero, que evidentemente se fabrican enemigos. Uno de las grandes habilidades de los políticos es fabricar.